¿Qué es el déficit fiscal? Comparado con el déficit eléctrico. Definitivamente, si nosotros no tuviésemos cada año un subsidio eléctrico que implicó 800 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, etcétera, etcétera, la deuda pública fuera prácticamente inexistente para la República Dominicana. ¿Qué importancia tiene resolver el tema del sistema eléctrico de la República Dominicana? Bueno, te voy a decir una cosa que puede parecer dura. Yo no creo nada de lo que me digan el sector eléctrico. Absolutamente nada en este momento. No, yo tampoco nunca lo he creído. No, no, pero no, no, no. Yo lo creía en función de lo que yo veía que se estaba haciendo. Pero con las informaciones que han salido de ese desorden, yo no creo nada de lo que me digan el sector eléctrico hasta que no me hagan auditorías y me la presenten. Y me digan, realmente, señores, yo tuve una reunión, discúlpeme el cambio, yo tuve una reunión con uno de los administradores de una de las sedes y me dijo que él tenía 7.000 empleados y que él podía funcionar con 2.800. Pero se lo mandaban de Palacio. Y ahí había gente. Pero eso es grave. Y ahí había gente hasta de la oposición cobrando. No, pero es que eso no es grave, porque eso lo sabe todo el mundo. Tres veces la nómina. ¿Cómo que no es grave? Pero cuando te digo que no es grave, estoy hablando desde el punto de vista. Y ahí se paga bien el sector eléctrico, a tú el que trabaja ahí. Sí. Hasta las botellas son buenísimas. Sí, desde el punto de vista de la información. Porque es una información que está ahí, porque tú buscas en transparencia, tú buscas la nómina y tú ves la cantidad de empleados que tiene. Cuando eso puede funcionar con 2.800, 3.000 empleados. Pero eso no lo digo yo. Eso lo ha dicho vicepresidente de la... Entonces, ¿hay, digamos, en el sistema eléctrico, hay o había alrededor de 8.000 empleados de más? Bueno, yo... Es que yo no puedo decirte el número tampoco. Porque yo necesito una auditoría. Yo necesito una auditoría real, consciente, verdadera, eficaz y que diga la verdad de lo que ha estado pasando ahí. Porque yo no te puedo decir... Porque... ¿Cuál es el sistema eléctrico? Son tres. El sistema eléctrico generación, distribución y comercialización. Sí, la distribución y transmisión. Ahí van esos dos. Entonces, lo otro es comercialización, que es lo que hacen las sedes. Pero la mayor parte de comercialización, que es donde tú generas el dinero. Tú no generas el dinero en la generación. Tú no generas dinero en la distribución, tú generas dinero en la comercialización. Cobrando. Y si tú en la comercialización tienes déficit, ¿qué vas a tener detrás? Déficit también. Entonces, nosotros hemos respondido a todo el problema eléctrico a través de préstamos con los organismos internacionales, a través de aumento de mayor colocación de parte del Poder Ejecutivo. Hay dos discursos. Uno es el curso de los generadores, el discurso de que el problema aquí es que no se cobra el servicio. Y el otro de parte del gobierno es que es muy alta. No, no, no solamente alta, es que hay una pérdida en lo que es la distribución en las redes. El sistema de transmisión, pero también de que el precio a que se vende el kilovatio hora es muy caro de parte de los generadores. Por eso, precisamente, es que surge Punta Catalina para, supuestamente, presionar hacia la baja el precio. Pero ha bajado el precio con la introducción de Punta Catalina. No, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No, a mí lo que me han aumentado. A mí también. A mí también. En los últimos meses lo que han hecho es aumentar. No, no, no. Catalina aumentó el precio. Y en medio de la pandemia, eso fue un abuso lo que hizo esto. En medio de la pandemia, bueno, ahí fue que me... En mayo, junio, fue un abuso. De manera interesante. Casi triplicaron en algunos sectores. A mí más que me lo triplicaron. A mí también. Entonces, eso es un abuso. Yo te digo a ti. Yo no creo nada hasta que yo no vea auditorías reales. Auditorías independientes de lo que ha pasado ahí. Y no solamente ahí, en todo el sistema eléctrico. No solamente ahí, aunque algunos son privados, que tienen sus auditorías privadas. Pero en todo lo que es sector público, nosotros tenemos que hacer auditoría para saber. Porque nosotros tenemos que llegar como a un punto cero. Digo, a partir de aquí, señores, el manejo va a ser de tal y tal manera a través de un programa nacional de reactivación del sistema eléctrico. Señores, nosotros somos el único país de América Latina que tenemos problemas de energía eléctrica. El único país que todavía se le va a la luz. Yo ayer estaba viendo una película y yo me reía. Porque estaba viendo una película de Sao Paulo. Una película que ustedes deberían ver. Se llama El vendedor de sueños. Una película que se genera, se desarrolla en Sao Paulo. Señores, una ciudad inmensa, con más de 20 millones, 30 millones de habitantes. Esto no tiene un problema eléctrico solamente en Sao Paulo. Y yo me puse a pensar. Nosotros somos 10 millones distribuidos en toda la geografía nacional. Y todavía nosotros no hemos podido resolver ese problema. Pero parte de la explicación está en todo lo que sabemos ahora que ha ocurrido en el sistema eléctrico. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es cuál es la situación del sector eléctrico. Yo en estos días dije que Alexis Medina, comparado con los pulpos del sistema eléctrico, era una estrellita de mar. Un guppy. Pero, Franklin, oye, yo quiero decirte algo, Franklin. Ningún presidente se eterniza por grandes construcciones, por construir metro, teleférico. No. Los presidentes se eternizan por cosas esenciales que tienen que ver con los seres humanos. La educación, la salud. Tú mencionaste dos de esos cuatro grandes renglones. Pero yo te digo a ti, a pesar de un reclamo de toda la sociedad durante años para el 4% del PIB a la educación. Cuando medimos, la educación de la República Dominicana todavía está en el ostracismo. ¿Tú crees que Luis Abinader pueda llevar esa educación para cuando se mira a nivel internacional, que nosotros podamos levantar la cabeza con orgullo y decir, estamos avanzando? Porque el mundo ha dicho que el desarrollo no se puede sustentar en el tiempo, que no sea con alta tecnología y alta educación. Es el gran reto que tiene Luis Abinader. Mira cómo tú hablas ahí, con esa elegancia. Pero te veo que tú hablas así. Porque tú estás educado, formado. Leónel Fernández, Luis Abinader. Es formar este pueblo. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Luiabinader se va a casar con la historia, construyendo un modelo educativo que realmente contribuya a esa solidez de la economía? La próxima vez que ustedes me inviten, yo voy a tener que ponerme a estudiar mucho, mucho, porque ese hombre no es fácil. No, mira, yo soy un estudioso de lo que es el sector educativo. Yo vengo del sector educativo y mi doctorado tiene que ver con el sector educativo. ¿De acuerdo? Y yo soy amigo personal de Roberto Fulcar, que fue mi asesor de mi tesis doctoral. Pongo ese esquema ahí, porque yo creo en las intenciones. Y yo creo también que cuando tú pones gente que sabe a dirigir algo, yo creo que tiene que hacer lo mejor que uno que no sabe. Y si además tiene la intención, yo creo que sí. Ahora, nosotros también tuvimos otro engaño con el 4%. El 4% fue para establecer el negocio educativo. Porque yo una de las cosas que me puse a analizar fue cuando empezó la pandemia, que no se sabía lo que se iba a hacer en el sector educativo. Pero tenía en cuatro años hablándome de una revolución educativa y una revolución en términos de lo que es el uso de la tecnología en las aulas. Y no teníamos una plataforma que respondiera a la pandemia. Entonces yo digo, coño, nos vienen hablando mentiras desde hace tanto tiempo. Y tú tienes que creerla. Porque tú no tienes otros datos, tú no tienes otra información. Son ellos los que manejan la información. Entonces yo, y te lo digo con toda honestidad y responsabilidad en este programa, yo aspiro a que este gobierno sea transparente en términos de la información que ofrece. Que sea la información que se ofrece, que sea real de lo que está ocurriendo, no solamente en el sector educativo, en todos los sectores. Y yo creo que en este momento, no solamente se está demandando, sino que las redes sociales se están convirtiendo en un demandante permanente de que haya transparencia y manejo público de los recursos del Estado. Y en este caso, yo creo que hay una buena intención, tanto de Luis Abinader, de Raquel Peña y de Roberto Fulcar, de que ese modelo funcione ahora. Te voy a decir una cosa. Y también lo voy a decir, porque se lo he planteado al doctor Roberto Fulcar. La transformación del sistema educativo dominicano no viene por todo lo que es la inversión general. Viene por el trato que tú le das de escuela a escuela, cada escuela. Y por el trabajo con los docentes. Señores, no hay sistema educativo que funcione, sino a través de lo que es la formación docente. ¿Y tú sabes lo que se demostró en esta pandemia? El atraso de los docentes dominicanos en lo que es la formación. Entonces, ¿cómo tú puedes ofrecer cursos de matemáticas eficaces si el docente no sabe matemáticas? ¿Cómo tú puedes ofrecer física y que los muchachos se desarrollen en física si el docente no sabe física? Entonces, por ahí es que tú tienes que desarrollar el modelo. Tu modelo va a ser, tu modelo va a ser. Ya tú tienes toda la infraestructura montada con la inversión que se hizo. Toda la infraestructura montada. Todas las escuelas. Yo pienso que aquí no se necesitan más escuelas. Aquí se necesitan formar más docentes, mejores docentes. Y hay un tema, señores, que lo he puesto mucho, pero no solamente en el sector educativo, también en salud. El tema de la supervisión. ¿Quién está supervisando el sistema educativo? ¿Quién está supervisando las direcciones regionales? ¿Quién está supervisando los distritos escolares? ¿Quién está supervisando las propias escuelas? Si tú no te lo ves en un sistema de supervisión, tú no hay forma de ver cómo se está avanzando. ¿Todo está bien si no se supervisa? Y yo creo que la diferencia vital está ahí. Por eso es que cada vez que hacen, el examen pisa. No pisamos, no pisamos. Sí, y el yese, y todo eso, quedamos atrás en los indicadores educativos. Yo hice un estudio, hace varios años, un estudio donde yo determiné lo que era la calificación promedio que habían logrado los estudiantes de matemática. Y en ese momento, el promedio en todos los cursos de preuniversitario, más que el preuniversitario de UUP, de tercero a octavo, era menos de 50 puntos que se habían sacado, el promedio de todos los estudiantes. Mire, yo te voy a decir algo, yo no creo que todavía aquí, en el tema de la infraestructura, estemos como tenemos que estar, como deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en una educación basada en matemática, en ciencia, en investigación, crear ese tipo de profesional, de emprendedor, tú necesitas un laboratorio. No, no, pero son cosas diferentes. Yo hablo de infraestructura de escuela. Ahora, ¿qué tú necesitas? Y me gusta que tú introduzcas ese punto. ¿Qué tú necesitas? Establecer, no solamente laboratorio, sino talleres de formación reales, con equipamiento y con docentes formados. Yo estudié en Alemania y yo el modelo alemán, yo lo trajera aquí. El Infotel lo hizo, pero no se ha hecho de manera masiva a nivel de todo el sistema educativo. Eso debería ampliarse. Es, señores, aquí lo que hay que formar son técnicos. Como en todos los países desarrollados. Como en todos los países desarrollados. La gente no tiene que ir a la universidad. No todo el mundo da para ser universitario. Ni conviene tampoco. Es que la universidad es para intelectuales. Correcto. La universidad va a lo que quieren ser intelectuales, los pensadores. Exacto. Pero lo que quieren hacer cuarto es algo técnico. Pero no, el tema no es hacer cuarto. Disculpa que te contradiga ahí. Porque cuando tú le metes a algún joven hacer cuarto, lo que va a coger es dembow. No, la carrera técnica en Estados Unidos es la que te dejan billetes. Sí, pero dejan billetes. No es un profesional. Pero lo que yo te digo aquí, que aquí la valoración tiene que ser de la profesión. Correcto. La valoración del oficio. Yo, por ejemplo, yo propuse una vez, en términos de educación técnica, que tú tenías que darle una valorización mayor a la carrera técnica. Por ejemplo, un plomero no puede ser un plomero desacreditado como tú lo tienes ahora. No. Tú tienes que darle categoría a eso, pero tienes que darlo a través de lo que es la formación que hace la Infotep. Por ejemplo, que yo creo que está haciendo un tremendo trabajo. Pero tienes que a esos oficios darle una mayor valorización en términos de lo que es el mercado. Franklin, el tiempo se acabó y la verdad es que vas a tener que volver. Vas a tener que volver y pronto porque se quedaron... Un tema muy importante. Por ejemplo, la depresión que ha causado esta pandemia. Una gallina le dice a un pollo, mira que yo me siento deprimida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y el pollo le dice, tú lo que necesites es apoyo. Con mejores ejemplos no podemos terminar. Señor, muchas gracias. Señor, el compromiso está hecho para una... Sí, no, no, no. Otro filete así como este de hoy. Cuando te dejo. Finalizado por el día de hoy. Market, economía y negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!